hola a todos desde hace unas horas estamos sintiendo una profunda integración de luz desde el chakra corona al chakra corazón como si no cabiera dentro de nosotros como si lo estuvieran agrandando como si lo estuvieran perforando para expandirlo es una reajuste del plexo con el corazón y el chakra laringeo y tiene una función muy concreta que el interior del chakra corazón quede reconectado a la columna vertebral que se transforma en columna solar es un paso previo al eclipse del día 10 es un paso previo a la integración solar de acuerdo estamos en el tránsito entre el 26 de diciembre y el 10 es decir la apertura de conciencia para la integración solar posterior al 10 11 12 y 13 14 de enero este tránsito íntegro de apertura de conciencia de unidad y es una integración que permite que el chakra se fusione con la médula solar del interior de la columna y nos reconecte a nuestros hermanos a qué se refiere con eso vamos a reconectarnos al reino cristal vegetal animal etérico otros planos de luz siempre lo hemos estado por meditación o por acción ahora lo haremos directamente lo haremos de forma activa y vamos a reconocer en cada uno de estos reinos a uno de nuestros hermanos que nos va a ayudar a asumir esta transformación en el proceso de ascensión individual la apertura de corazón va a ser muy amplia durante todo el día de hoy acordaros que es 4 del 1 del 4 es un portal previo al eclipse se va a ir agrandando durante toda la noche una limpieza de adn el arcángel gabriel y otros seres de luz del rayo blanco sostienen esta apertura meditar con luz blanca meditar con luz lila que empuja los bloqueos emocionales que no permiten esta apertura y luego ya colgaré las otras cosas que nos esperan un poquito que me están definiendo después de elegir de el eclipse